Hola amigos de Revista Central, yo soy la chef Linda Cherem y hoy les traigo una receta padrísima para disfrutar en estas fiestas decembrinas. Fíjense que son unas bombas de chocolate que puedes hacer en tu casa muy muy fácil, realmente lo único que necesitas de complicado sería un molde de media esfera que puedes conseguir de termoformado o hasta en esas páginas de internet donde puedes comprar diferentes moldes de cocina. Para estas bombas de chocolate necesitas 450 gramos de chocolate amargo para repostería 100 gramos de coco amarga, 15 gramos de canela en polvo, 100 gramos de azúcar mascabado y bombones, grajeas o lo que tú quieras que flote en tu chocolate. Te recomiendo que tengas un litro de leche hervida bien calientita para que te quede delicioso. Para hacer estas bombas de chocolate tienes que tener tu molde bien limpio, es importante puedes, si es un molde de policarbonato como este, límpialo con un algodón. Si tienes un molde de termoformado también lo puedes limpiar con un algodón y si es de silicón límpialo, misma historia, con un poquito de algodón para que no tenga residuos. Vas a fundir tu chocolate de 30 segundos en 30 segundos en el microondas y después lo vas a enfriar. ¿Cómo vas a saber que está frío? Bueno, lo vas a manejar sobre una superficie limpia o lo puedes mezclar y cambiarlo a un bowl frío. Cuando tu chocolate agarre su punto vas a saber que ya está en el punto porque al tocarlo y ponerlo junto a tus labios lo vas a sentir frío. Ese es como que el tip para que tu chocolate esté perfecto. Después vas a rellenar tu molde, vas a formar unos cascos. Cuando estos cascos queden como estas medias esferas y se se separen solitos, entonces los vas a rellenar con cocoa, canela, azúcar, malvaviscos o bombones o lo que tú le quieras poner adentro y vas a colocar una capita de chocolate en la orilla para cerrarlos. Después lo puedes decorar con estrellitas de fondant, rayitas de chocolate, chochitos, chispitas, granillo de chocolate, lo que tú quieras para que te queden súper bonitas y todo mundo sepa que tú las gracias. 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 Muchas gracias por acompañarme. Yo soy la chef Linda Cherem y puedes encontrar mis recetas en arrobalindacherem o en las redes de Revista Central por supuesto. ¡Felicidad! Gracias. 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 Gracias.